hola buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de aprendiendo lo básico de python este vídeo está hecho para la gente que está apenas empezando entonces si tú jamás has trabajado absolutamente nada en python si son tus primeros días si tratas de iniciar y estás completamente perdido este vídeo te va a llevar de no saber absolutamente nada de las sintaxis de python a ser casi un enero en python entonces empecemos el día de hoy aquí tengo una nueva máquina máquina virtual por supuesto el día de ayer me acaba de llegar la notificación de que windows 10 se actualizó a la versión de mayo 2020 entonces la he instalado una máquina y vamos a probar qué tal está entre los nuevos juguetes que encontré está la opción de instalar la nueva terminal pues sencillo instalarla nos vamos a la tienda de microsoft lo ponemos en buscar terminal y nos aparece windows terminal entonces en este caso ya la instalé y es esta nueva terminal qué ventajas tiene tiene la ventaja que podemos agregar las terminales que nos ocupamos por ejemplo aquí viene el powershell git bash y common prom estas son las tres que yo más ocupo aún no le encuentro mucha utilidad en tener esta nueva terminal claro que llevo escasos 20 minutos jugando con ella pero espero encontrar este algún beneficio nuevo ok los que no la conozcan todavía ustedes cuando la instalen no van a ver esas opciones lo que tienen que hacer es primero configurarla vemos aquí en el menú desplegable viene la configuración para configurarla hay que editar un archivo json este archivo json ya lo configure yo buscando algún poco de ayuda entre lo que agregué fue agregué la terminal de kit bash todo este código no viene porque no se preocupen este código lo va a poner en la descripción del vídeo entonces quien quiera verlo más a detalle o que a configurarlo así como yo lo ocupo va a tener el archivo json únicamente para que lo copian y lo peguen en su nueva terminal perfecto entonces vamos a hacer uso de esta terminal para esta clase que vamos a ver hoy vamos a ver absolutamente todo la base de python bueno no gusta llamarle base porque muchos lados he escuchado que le llaman base a la sintaxis y yo siempre he estado peleado con eso yo digo la sintaxis no es la base de la programación la sintaxis es más bien como las herramientas haz de cuenta que si vas a hacer un edificio y dicen que la sintaxis es la base estaríamos hablando que los cimientos de tu edificio serían esta sintaxis esto como declarar una variable como abrir una lista como agregarle una lista y estoy completamente pleado con eso digo que la base de un edificio es la planeación la base de un edificio son los planos es la tecnología donde lo vas a montar son servidores son bases de datos son algoritmos pero bueno cada quien le llama como quiere en este caso yo les digo que esto que vamos a aprender hoy es únicamente la sintaxis si es importante saberla porque así es como los programamos así es como escribimos un programa pero bueno no se preocupen acuérdense esto ya está en los acordeones que también van a venir en esta descripción del vídeo entonces al principio pueden sonar como cosas muy extrañas pero acuérdense python lo hicieron de manera que se parezca lo más parecido al inglés entonces empecemos vamos a trabajar ahora en git bash vamos a ver qué tan buena es la nueva terminal vamos a maximizar todo y lo hacemos más grande ok acuérdense este vídeo es para los principiantes de hecho todo este vídeo está basado en un acordeón si alguien dice oye no te quiero escuchar una dos tres horas no sé cuánto va a durar este vídeo quiero directamente tener el acordeón igual baja un poco aquí en la descripción del vídeo y en el comentario principal hasta arriba va a venir de dónde descargar ese acordeón que estoy usando para esta clase pero bueno si quieres irte más pruebas piedritas bienvenidos a todos y empecemos lo primero que tenemos que hacer es ya tenemos instalado python en este caso no vamos a usar visual studio code porque lo básico es más fácil y rápido correrlo desde aquí entonces abrimos python también si alguien no tiene instalado python o visual studio tengo un vídeo en el canal en el cual explico cómo instalar y configurar su máquina tanto con python como visual studio sus extensiones en menos de cinco minutos entonces aquí doy por hecho que ya tenemos por lo menos instalado python y lo único que necesitamos para realmente poder hacer esta clase entonces para abrir python simplemente escribimos python y enter si ustedes ven esto quieren ver quiere decir que ya está instalado python en su computadora y les va a decir la versión acuérdense no tiene que ser la misma que yo tengo esta fue la última que instalé la instalé ayer entonces tal vez ustedes tengan una anterior si ya la tenían instalada antes o tal vez tengan ya la versión 8.4 entonces eso no importa lo único que sí les recomiendo es que no vengan la versión 2 porque si muchas cosas ya cambiaron entonces bueno creo que lo que tienen que saber sobre un lenguaje sobre python bueno de hecho sobre cualquier lenguaje es lo que son las variables entonces aquí es una variable si ustedes son nuevos en programación lo primero que hacemos los programadores cuando empezamos con un nuevo lenguaje o instalamos una herramienta es imprimir nuestro famoso hola acuérdense que no me gusta el mundo yo me gusta más universo perfecto esto está funcionando perfectamente entonces ya vemos lo que es un print ¿qué es el print? este es un método que estamos llamando print es una serie bueno pertenece a una serie de métodos que ya vienen de default en python entonces print lo único que hace es que nos imprime un texto entonces podemos imprimir cualquier cosa que sea un texto hola a todos enter listo lo ejecuta pero también print puede imprimir variables ahora la pregunta es ¿qué es una variable? una variable es un lugar en su memoria en la computadora por supuesto en la cual almacenamos valores antes estos lugares bueno en C por ejemplo cuando fue lo que yo aprendí podemos decirle exactamente en qué lugar de nuestra memoria queremos guardar algo usamos apuntadores y otras cosas un poco más complejas el problema con esto es que nosotros podemos decirle al programa que estábamos haciendo que guardara algo en la memoria reservada al sistema operativo entonces imagínense que nosotros por error o a propósito agarrábamos y guardábamos una variable en un lugar de nuestra memoria que utilizaba Windows para ejecutarse que pasaba y que era frecuente que nos pasara en la carrera que echábamos a perder ese sistema operativo que tienen que volver a instalar entonces Python y muchos lenguajes más modernos quitan eso ya que todo esto funciona sobre un sistema operativo entonces si nosotros tratamos de hacer esto desde Python simplemente Python no lo deja porque el sistema operativo no lo deja lo cual es seguro para todos entonces ¿cómo creamos una variable? es muy sencillo hay que crear una nueva variable mi variable esta es la primera variable que vamos a crear ¿qué podemos almacenar ahí? podemos almacenar strings podemos almacenar números podemos almacenar números con puntos decimales podemos almacenar listas podemos almacenar diccionarios podemos almacenar duplas ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso en este caso vamos a guardar un texto hola Python damos enter aquí como ven no está ejecutando nada porque no estamos diciendo a la máquina que haga absolutamente nada sin embargo nosotros ponemos mi variable lo que hace Python es que nos dice o nos muestra el contenido de mi variable si hiciéramos esto en Visual Studio no ocurriría nada en Visual Studio tendríamos que poner print el nombre de la variable en este caso es mi variable y entonces si nos da el mismo resultado ok hasta aquí todo va sencillo vamos a vamos a crear más variables vamos a ponerle nombre vamos a poner Albert enter vamos a ponerle apellido Einstein vamos a enter ok desde la función print también podemos imprimir diferentes variables en Python es sencillo como dar el nombre de la primera variable una coma nuestra segunda variable en este caso es apellido vamos a enter ¿qué nos va a imprimir? Albert Einstein perfecto ok ¿qué pasa si nosotros volvemos a llamar esta variable? nombre ¿y qué pasaría si nosotros le asignamos un nuevo nombre? ahora el nombre va a ser Miguel ¿qué pasa si de nuevo hacemos esta función de imprimir o print? si le damos la flecha hacia arriba nos muestra lo último que hemos tecleado entonces vamos a mandar imprimir lo que es la variable nombre y la variable a perillo ¿qué es lo que aparecerá ahora? ahora dice Miguel Einstein ¿por qué pasó esto? pues porque hemos cambiado el valor de la variable así vamos bien ok ¿qué más podemos hacer? también podemos agregar variables a nuevas variables ¿cómo hacemos esto? vamos a poner nombre completo es igual a nombre más apellido ok con esto lo que hemos hecho hemos creado una nueva variable y le hemos dado el valor que contenía la variable nombre que en este caso es Miguel más el apellido que es Einstein entonces nosotros llamamos o mandamos imprimir esta variable nombre completo ¿qué va a aparecer? Miguel Einstein sin embargo si ven aquí no lo está dando el espacio ¿por qué? porque cuando llevamos al método print aquí este método tiene cierta inteligencia tiene ya un método configurado que cada que mandamos dos strings les da un espacio en medio pero nosotros al agregar las dos variables a una nueva variable de tipo string lo que estamos haciendo es pegárselas y como en medio no hay ningún espacio únicamente las junta en todos los caracteres ¿cómo podemos resolver esto? vamos de nuevo a nombre completo más nombre aquí lo que tenemos que agregar es el espacio ¿cómo agregamos un espacio entre variables? abrimos comillas damos un espacio cerramos comillas esto que está aquí en medio es el equivalente a agregar una nueva variable en este caso la variable no tiene nombre simplemente es un valor de tipo string que es un espacio entonces si ahora sí mandamos imprimir la variable nombre completo ahora como pueden ver ya tenemos tanto el nombre un espacio que dimos aquí y el apellido entonces vean así de sencillo es agregar valores a las variables así de sencillo es crear variables en Python claro hay que seguir ciertas reglas y ciertas normas por ejemplo estas normas no son leyes no están escritas en algún lado con piedra no quiere decir siempre tienen que hacerlo así pero entre programadores es recomendable hacerlo ¿cuáles son las reglas o normas en Python que se recomiendan que se sigan? estas son para variables siempre utilicen nombres en minúscula es decir ustedes pueden decir también la variable nombre es igual a vamos a ponerle ludwig si ven si mandamos llamar a la variable nombre para Python no está mal sin embargo siguiendo la metodología siguiendo el estándar que Python nos sugiere lo recomendable es que utilicemos en lugar de nombre con mayúscula usar nombre con minúscula entonces esto es importante porque si ustedes tratan de llamar a la variable nombre si todo lo escriben en mayúscula les va a marcar un error esto es porque para Python no es lo mismo escribir nombre con mayúscula que nombre con minúscula que nombre con la primera en mayúscula para Python todas estas son variables completamente diferentes porque es case sensitive que quiere decir esto que Python detecta si son mayúsculas o minúsculas que otras cosas están prohibidos esto si está prohibido en Python por ejemplo no pueden iniciar una variable con un número ustedes quisieran ponerle uno nombre les va a marcar un error este error es porque no podemos empezar el nombre de una variable con un número entonces tenemos que darle nombre y uno listo ¿qué pasa? hacemos esto mismo aquí bueno se quejaba porque no estaba asignado nada bueno como pueden ver aquí de nuevo nos refirma Python que no puedes iniciar una variable con un número ¿cómo les marco este error? con este mensaje que es la sintaxis está correcta no sé exactamente en qué está mal pero bueno ya podríamos empezar a buscar ok hasta aquí ya llevamos lo que es qué son las variables qué son los métodos ya vemos que en métodos uno el más famoso es print ok ¿qué es lo que sigue después de esto? después tenemos algo importante que son las listas ¿qué son las listas en Python? las listas en Python lo que hacen es que ordenan bueno almacenan no nombres no números almacenan objetos no objetos porque es una cosa diferente almacenan cosas en un orden específico y además los puedes acceder con un index ¿cómo se crea una lista? es muy sencillo le damos un nombre bueno puede ser cualquier cosa vamos a ponerle libros y lo que hace que una lista en Python sea una lista es que está declarada entre corchetes los corchetes son estos símbolos no hay que confundirlos ni con los paréntesis ni con las llaves ¿por qué? porque en Python esto es una lista esto es un tuple o tupla en español y esto es un diccionario entonces acuérdense las listas siempre van entre corchetes ok ¿qué podemos agregar aquí? podemos agregar lo que nosotros queremos en este caso vamos a agregar lo más básico que son nombres o strings ¿qué libros conocemos? para hacerlo más sencillo libro 1 libro 2 y libro 3 listo damos enter y con esto ya guardamos nuestras variables o nuestras cosas en ingleses items no digo objetos porque los objetos son otra cosa en programación entonces cosas en nuestra variable o en nuestra lista libros entonces si nosotros mandamos a llamar libros ok common python nos muestra lo que tiene esta lista que es libro 1 libro 2 y libro 3 si nosotros queremos hacer una nueva lista vamos a decir vamos a hacer una lista de frutas acuérdense va entre corchetes vamos a decir que tenemos mangos tenemos manzanas y tenemos limones vamos a enter la mandamos llamar y si ven python nos muestra lo mismo los campos las cosas que metimos en nuestra lista que es mangos manzanas y limones no puse en plural pero bueno no importa nada tenemos un mango ok después ¿cómo trabajar con estas listas? las listas se manejan con un índice y ¿cómo podemos enterar ese índice? muy sencillo ponemos el número de nuestra lista ponemos de nuevo corchetes y escribimos el número de nuestro índice en python ahí se fue muy rápido en python y en casi todos los lenguajes de programación los índices siempre empiezan en cero es decir si nosotros tenemos tres cosas la primera va a estar en el índice cero en el índice dos en el índice uno y en el índice dos es decir la última siempre es n menos uno si ustedes tienen diez cosas n menos uno el último índice va a ser nueve entonces ¿cómo lo mandamos a llamar? ponemos el número en esa lista corchetes ponemos el índice en este caso vamos a hacer el último el dos ok algo que me gusta en python es ¿qué pasa si tú no sabes cuántos tienes? ¿y quieres mandar a llamar o imprimir el último? una manera muy sencilla de hacerlo escribimos el número de nuestra lista corchetes y ponemos menos uno ¿por qué menos uno? porque ahora python va a empezar desde el último y va a recorrer hacia atrás nuestra lista entonces le ponemos menos uno ¿cuál creen que es el que nos va a imprimir? efectivamente limones ahora ¿qué pasa si ponemos frutas y le ponemos menos dos? ¿cuál creen que va a imprimir? mango manzanas o limones vamos enter manzanas acuérdense cuando usamos los números negativos este es menos uno este sería menos dos y el último sería obviamente menos tres perfecto ok ¿qué pasaría si ahora queremos agregar nuevos componentes nuevos items nuevas cosas en nuestra lista vamos a ver qué pasa si ponemos que frutas más igual si mal recuerdo frutas no podría ser vamos a agregar ahora peras vamos a ver qué nos dice python no se quejó le agregamos frutas si ven hace cosas extrañas no agregó como tal un solo item sino que agregó cada uno de ellos como si fueran una letra independiente que esto no es lo que estábamos buscando entonces vamos a a borrarlo y vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacer otra vez nuevo frutas ok con esto regresamos al estado original ok en python ¿cómo se agregan elementos? para eso tenemos que utilizar el método append frutas punto append y ahora sí podemos agregar lo que nosotros queramos ¿qué queremos agregar en este caso? peras le damos a enter mandamos a llamar nuestra lista listo como ven python agregó la última cosa a nuestra lista busco cómo traducir items porque estoy un poco bloqueado ahorita sinónimos de item traducir item artículo no me encanta artículo y aparte está validado por la comunidad el item la partida del asunto de la información el artículo creo que me gusta más la palabra cosas agrego una nueva cosa dejamos con cosas por el momento pero acuérdense son items perfecto hasta aquí ya vamos bien ya tenemos cómo agregar elementos elementos ¿cómo agregamos elementos? ¿cómo agregamos elementos nuevos a nuestra lista? entonces podemos hacer cuantos queramos frutas append ¿qué pasa si no agregamos un string? ¿qué pasa si agregamos un número? el número 10 y llamamos frutas si ven también es posible agregar diferentes tipos de elementos a nuestras listas no solo strings sino también estamos agregando aquí un una variable o un elemento tipo entero ok vamos a agregar una nueva frutas punto append acuérdense append es para agregar ahora vamos a agregar no un entero vamos a agregar un flotante vamos a agregar 3.141592 si no mal recuerdo son los primeros seis dígitos de pi ok llamamos nuestra lista frutas y ven ahora tenemos en nuestra lista un string un entero y un flotante este es un nuevo tipo de elementos que no habíamos hablado todavía ok ¿cómo podemos estar seguros que qué tipo de elementos son? en python existe la función llamada type con type ustedes pueden verificar qué tipo de elemento o de qué tipo de variables están trabajando por ejemplo si queremos ver qué tipo de elemento es frutas escribimos type frutas y damos enter y ven python nos dice que frutas es una lista ¿qué pasa si ahora se acuerdan que teníamos la variable de nombre ¿qué pasa si le damos type nombre ven ahora python nos va a decir que es de tipo string vamos a crear uno que se llama calificación es igual a 10 si le damos type de la variable calificación le damos enter si ven python nos indica que es de tipo entero y por último supongamos que nos sacamos ahora 10 vamos a modificar calificación vamos a ver que nos fue un poco mal y sacamos 9.9 si ahora le damos type acuérdense con la flechita hacia arriba ustedes pueden volver a llamar al último que escribieron type calificación ¿qué nos dirá ahora qué tipo de elemento o objeto es? ahora nos dice python que esto es de tipo float cuando estamos empezando y vemos esta método type decimos bueno ¿por qué quiero saber? obviamente si dice que es un 9.9 obviamente es un float si vemos que es un número entero pues es un entero si vemos que es un string es un string esto es muy útil cuando estamos programando porque hay veces que vamos a importar librerías que nos van a dar objetos o clases que jamás las hemos visto porque no son no son estándar ustedes pueden crear sus propios objetos y la función de type de python les va a decir qué tipo de objeto es ahorita no quiero confundirlos con esto no quiero que sepan que existe la función type y sirve para que nos diga python qué tipo de objeto qué tipo o qué clase estamos manejando o qué tipo ¿cómo voy a llamarle? ¿qué tipo de clase es nuestra variable? ¿qué tipo es nuestra variable? ¿de qué tipo es nuestra variable? perfecto entonces ya tenemos nuestra lista regresamos a nuestra lista frutas ok ¿qué pasa si queremos imprimir toda nuestra lista? porque acuérdense esto funciona aquí desde la terminal pero si nosotros queremos imprimirlo desde un en una página web bueno desde Visual Studio por ejemplo nos damos print frutas de nuevo nos imprime lo mismo de arriba ¿pero qué pasa si queremos imprimir cada una por separado? ahora para eso lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros ciclos for ahorita no se preocupen que es mucho el ciclo for ahorita estamos trabajando con listas nada más quiero que sepan que existe el ciclo for y el for nos sirve para hacer iteraciones cuando ustedes vienen de otro lenguaje como C como me pasó a mí yo no entendía muy bien el for sin embargo ya que lo entiendes es una maravilla ¿por qué? porque el for se parece mucho al idioma inglés es como nosotros escribiríamos ¿qué pasa si ustedes quieren imprimir o recorrer todos los elementos de la variable o de la lista frutas? lo que hacemos es for frutas aquí estamos creando una nueva variable perdón for fruta in frutas es importantísimo la iteración for hasta donde C siempre lleva for una variable in y otra variable o otro objeto o algo que queramos iterar entonces ahorita en este momento no se preocupen por el for lo vamos a ver más adelante ahorita estamos viendo cómo imprimir todos los elementos de una lista entonces decimos for fruta in frutas siempre que usamos for tiene que llevar dos bueno los dos puntillos damos enter y va a pasar algo interesante aquí en nuestro comando si ven ahora no tenemos el signo de mayor que ahora nos puso tres puntos esto lo que quiere decir es que Python detectó que no hemos terminado entonces esto es como cuando en Visual Basic Visual Basic Visual Studio perdón ya me abrió no para mostrar que estoy hablando y este lado derecho y lo hacemos más grandes cuando escribimos for fruta in frutas dos puntos y damos enter si ven nos da la identación que es la identación por standard Python nos maneja que tenemos que dejar cuatro cuatro espacios o un tabulador si ven cuando ustedes utilizan Python en Visual Studio en la parte de abajo nos dice aquí cuántos queremos utilizar y ya viene predefinido cuatro ¿por qué? porque es lo que maneja Python en otros lenguajes por ejemplo si queremos hacer esto en C o Java debemos hacer algo como for no me acuerdo como se hacía no la verdad no me acuerdo tengo que repasar eso ahí lo que se usaba eran las llaves entonces en estos lenguajes no era necesario poner la identación tú puedes poner aquí lo que tú quisieras y no pasaba nada sin embargo en Python esto es un error si nosotros no ponemos la identación después de definir una definir un método después de crear una clase después de hacer los ciclos for, while o la condicional if nos va a marcar un error vamos a ver acá qué es lo que pasa han de cuenta que yo no doy aquí los espacios este error es de los más frecuentes cuando estamos empezando en un Python que estamos programando desde línea de comando ¿por qué? porque parecía que estamos listos para hacer algo sin embargo también aquí es necesaria la identación igual como aquí hay que darla es un tabulador o cuatro espacios lo mismo pasa en la línea de comando entonces tan sencillo como quedamos uno, dos, tres, cuatro espacios y estamos listos para escribir algo entonces vamos a decirle que por fruta en frutas print que vamos a imprimir la nueva variable que estamos aquí creando que se llama fruta y así le damos enter y salen de nuevo los puntitos ¿por qué? porque Python no sabe si acabamos o no recuerden si no estamos usando usando todo el código de código aquí es línea de comando entonces para indicarle a Python que ya terminamos con este ciclo bueno con esta iteración únicamente hay que darle otra vez enter entonces damos de nuevo enter y ahora sí le ejecuta ¿qué fue lo que hizo Python? Python agarró todos los elementos que tenemos en la lista frutas y lo pasó uno por uno a la nueva variable que se llama fruta entonces el ciclo va a hacer esto ¿cuántas veces? ¿cuántas cuántos elementos tengamos? en este caso lo hace una dos tres cuatro cinco seis veces ¿cómo podríamos ver esto? vamos a crear una nueva variable vamos a llamarle n y vamos a iniciarla en uno de nuevo estamos en nuestro ciclo for fruta y frutas acuérdense la orientación uno dos tres cuatro vamos a decirle que nos imprima n para ver cuántas veces está entrando este ciclo otra vez identación uno dos tres cuatro son cuatro no son tres no son cinco acuérdense son cuatro desconozco que se pueda cambiar pero hasta me tengo entendido no siempre tienen que ser cuatro bueno múltiplos de cuatro si ustedes aquí hicieran un if o un nuevo ciclo for vamos a llamar de nuevo fruta y frutas ahora tendrán ustedes que identarlo dos veces uno dos tres cuatro ese es para el primer for y ahora para el segundo for en el cual estamos trabajando uno dos tres cuatro si ven es bastante complicado es por eso de la importancia de utilizar editores de código si nosotros aquí hicieramos un nuevo for for vamos a llamar el mismo fruta in frutas cuando damos enter vean que visual studio ya nos está dando la identación de manera automática entonces cuando ustedes odien el estar trabajando los errores que se dan por no tener una adecuada identación acuérdense siempre para eso existen los editores de código como visual studio entonces úsenlo están aquí para facilitarnos la vida volvemos a ver pues bueno aquí ha marcado un error y print voy a escribir una de frutas me quedan cuantas veces lo voy a hacer y vamos a darle enter uno dos tres cuatro y vamos a decir n es igual a n más uno enter ahora que vamos a ejecutarlo enter de nuevo vean nos imprimos una cosa rarísima porque agregamos cosas que no queríamos agregar ah de hecho el error estuvo aquí si ven no estoy imprimiendo la variable que contiene únicamente un elemento estoy imprimiendo cada vez toda la lista pero bueno este no es el ejemplo el ejemplo que si quería darles era acuérdense para arriba podemos volver a llamar por fruto en frutas ya había un error porque n está en ceros n luego en uno ok por fruto en frutas por así ok damos n si volvemos a uno no lo que queremos es imprimir n y también queremos imprimir la fruta gracias que hice mal a alguien le gustó a esto la línea 3 a ver hice algo mal un saludo a esto no por fruta y frutas puntos print n aquí vamos bien 1, 2, 3, 4 print fruta enter enter ok ahora se va a disolver bueno no 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 aumentó n pero bueno ya podemos ver que tenemos un mango una manzana un limón una pega bien corregirlo rápido esto es de nunca acabar bien esta es la importancia de utilizar los editores de texto aquí es mucho más fácil editar aquí únicamente antes que volver a escribirlo todo porque ya está escrito una vez fruta frutas es igual a voy a dejarlo rápido aquí se me cae la diferencia mangos manzanas y peras por fruta y en frutas tenemos que n es igual a 1 queremos que prima n listo y nos falta aumentar ahí estamos print fruta y después n es igual a n más 1 los que vienen de c o c++ no aquí no funciona el n++ esperanme ya lo intenté fue lo primero que hice cuando empecé a aprender python porque vengo de c y no no funciona entonces bueno vamos a correr esto porque vean lo sencillo que es hacer todo esto en visual studio lo corremos ah y marco el error ahí sí disculpas listo ok ahora como pueden ver ahora sí tenemos nuestra variable n que al principio vale 1 imprimos el primer elemento de la lista n vale 2 ahora ¿por qué? porque le estamos aumentando y así sucesivamente 2 manzanas 3 peras bueno el objetivo de esta clase es ver la base de python entonces acuérdense esto no es lo que ustedes van a hacer realmente ya cuando estén haciendo un programa ustedes van a trabajar con archivos con exceles con bases de datos sin embargo tienen que saber qué es una lista tienen que saber cómo agregar elementos a una lista como si quieren agregar un nuevo elemento a una lista tienen que dar el append por ejemplo un caso real ¿qué pasa si ustedes quieren leer un archivo de excel? los archivos de excel tienen renglones y columnas es muy casi un hecho que cuando ustedes empiezan a trabajar con ellos van a hacer una librería que se llama pandas y esa librería lo que va a hacer es que les va a traer los datos en un data frame y ustedes van a agarrar ese data frame y lo van a meter a una lista entonces es la importancia de saber la base de la sintaxis o la programación en cualquier lenguaje ¿por qué? porque cuando hagan proyectos más grandes mucho del trabajo que van a hacer se va a resumir en modificar estas listas es decir ya no van a crearlo a mano ya no van a agregarlo de manera manual van a agarrar un excel y Python va a ser de manera automática por ustedes pero bueno una breve reseña de todo lo que tenemos ok ¿qué más tenemos que ver sobre listas? ya vimos cómo crearla cómo definirla ya vimos cómo mandar a llamar elemento por elemento acuérdense que es con su índice ya vimos cómo agregar nuevos elementos ya vimos cómo hacer para que se haga una iteración ya vimos que es con for podemos hacer también while ok ¿qué más podemos hacer con las listas? algo que podemos hacer es llamarlas digamos no llamarlas sino en inglés es slicing es como dividirlas hagan de cuenta que ustedes quieren agarrar la lista que tenemos y dividirla en dos ¿cómo hacemos esto? bueno ¿por qué querrían dividirla en dos? ¿qué tal si los últimos datos que tenemos están mal? los necesitamos si ustedes ven tenemos efectivamente cuatro frutas los últimos son números entonces para eso nos sirve una opción no es opción es una forma de hacer lo que se llama slicing o dividir ¿cómo se hace esto? vamos a decirle frutas vamos a llamarle dos ¿cómo hacemos esto? tenemos la lista original frutas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar una nueva manera de llamar las listas ¿cómo se hace esto? es parecido a lo que hacíamos antes del índice nada más que utilizamos ahora dos puntos ¿qué hacen estos dos puntos? ahorita vamos a ver qué hacen entonces nosotros queremos que todo sea desde el inicio hasta la de peras ¿quién se tiene peras? tenemos que es cero uno dos y tres damos tres listo ¿qué pasa? mandamos llamar a frutas dos ok ¿por qué no mandó peras? bueno en este caso lo que está pasando es que no llega hasta el último índice siempre se queda en n-1 entonces vamos a llamarlo de nuevo frutas tenemos en cero uno dos tres y como queremos que llegue hasta tres hay que mandar el siguiente en este caso sería el cuatro ahora sí frutas ok ahora sí ya podemos dividirla de manera correcta ok vamos a ver esto nuevo lo que parece que es como llamar al índice es una manera que tiene Python también de ayudarnos a escoger o a mostrar o a seleccionar o a compartir o a copiar valores específicos de una lista si nosotros lo dejamos así Python nos va a decir no has puesto un índice en medio Python lo que está esperando es que en medio tenga una referencia que es lo que queremos ver de esa lista entonces la más básica es únicamente poner los dos puntos es lo que quiere decir es ve desde el inicio hasta el fin e imprime todo lo que está entre inicio y fin que esto lo que está entre inicio y fin obviamente está todo ahí ok pero que pasa si no queremos del inicio a fin que pasa si queremos el inicio acuérdense queremos llegar hasta este que esperas 0 1 2 3 entonces le vamos a dar que llega hasta el 4 entonces nos da los primeros 4 elementos ok que pasa si lo queremos hacer al revés que pasa si en lugar de querer los primeros ahora queremos que Python nos muestre bueno nos mande llamar los últimos entonces en lugar de usar el lado derecho lo que vamos a usar es el lado izquierdo tenemos entonces tenemos que empezar desde el 1 bueno 0 1 2 3 4 después es más 1 hasta el final ay siempre equivoco con esto claro como debe decir ahí está entonces nos va a decir desde donde queremos empezar acuérdense es 0 1 2 3 en este caso va a ser desde el cuarto y hasta donde va a llegar hasta el último entonces esto es importante saber este tipo de sintaxis para mandar a llamar los elementos de una lista ok y también podemos mandar a llamar lo que está en medio que pasa si queremos mandar a llamar todo lo que es bueno desde manzanas hasta el número 10 entonces entonces de nuevo frutas acuérdense no agarre el primero entonces tenemos que darle que empiece desde el 1 y queremos que llegue hasta este que sería n-1 5 como ven ahora podemos dividir bueno podemos dividir nuestra lista casi como queramos ahora no empezamos ni desde el 0 ni tampoco llegamos al último agarramos desde manzanas hasta el penúltimo ok pero que pasa si nosotros no queremos agarrarlos todos de manera consecutiva ah bueno para eso también Python tiene una manera en la cual podemos saltarnos los elementos se dan de cuenta que queremos agarrar todos los elementos pero saltándonos 1 con 2 por listo que está haciendo aquí aquí Python lo que está haciendo es de que nos va a mostrar de 2 en 2 elementos es decir agarra el primero se salta 1 nos da el siguiente se salta 1 nos da el siguiente y se salta 1 aquí que pasa si pusiéramos 3 Python lo que va a hacer es que nos va a dar 1 se va a saltar 2 nos va a dar 1 y se va a saltar 2 para este caso únicamente Python nos va a mostrar lo que es mango y peras entonces ven esta es otra manera en la cual ustedes pueden trabajar con las listas si ven no son muchas opciones tienen una lista la pueden declarar pueden agregar elementos al final pueden dividirla pueden mostrar de manera diferente pueden empezar de inicio a fin ok ¿qué pasaría si quisiéramos ahora mostrar la lista pero de manera invertida? entonces tenemos nuestra lista siendo nuestra misma lógica queremos que nos muestre todo de inicio a fin pero ahora queremos que vaya en orden negativo es decir va a ir en el menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 hasta que termine vamos a ver si esto funciona vean así de sencillo es como ustedes pueden digamos imprimir o mostrar o asignar la lista de manera invertida acuérdense esto que estamos haciendo aquí aquí no modifica en lo absoluto la lista la lista sigue estando de manera como bueno como la conocimos ¿de qué nos serviría esto? ah de pronto ustedes quieren asignarlo a una nueva lista frutas vamos a llamarle invertidas es igual a frutas queremos que sea desde el inicio hasta el fin y queremos que vaya de manera descendente ok ¿qué pasa si mandamos llamar a la lista frutas invertidas? que nos va a mostrar la lista original pero ahora en orden invertido si ven esta si es una nueva lista y en la nueva lista si están los valores ordenados de manera inversa como están de manera original ok perfecto hasta aquí vamos supongo que vamos bien espero que hayan llegado ya hasta aquí acuérdense este es el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan absolutamente todo lo que tienen que saber sobre Python en un solo video es decir en lugar de estar buscando varios videos o parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 todo va a estar en este solo video que no tengo idea de cuantas horas dure pero vaya estamos aquí juntos en esto ok ya vimos lo que son las variables ya vimos cómo asignarlas cómo imprimirlas qué son las listas cómo arreglar datos que siguen siguen los tuplas o tuples en inglés es tuples en español es tuplas es sencillo ok esto es parecido a lo que son las listas la gran diferencia es que las tuplas no se pueden modificar jamás ok porque ustedes quisieran no modificar algo en programación porque quisieran hacer algo que jamás se modifique bueno hay muchísimos casos han de cuenta que ustedes están haciendo una interfaz gráfica y lo que quieren es que las dimensiones de su interfaz gráfica jamás se modifiquen ¿por qué? porque su interfaz está hecha para cierto teléfono o cierta computadora y jamás nadie tiene que moverlo ni siquiera ustedes por error entonces es un ejemplo de las tuplas ¿cómo se declara una tupla? es muy sencillo ¿se acuerdan que las listas son con los brackets en inglés o corchetes en español en inglés en Python se declaran con los paréntesis entonces vamos a hacer esta que les digo dimensiones dimensiones es igual a paréntesis que abre 1920 por ¿qué va por? bueno sí por 1080 que es la resolución estándar de full HD en nuestros monitores pantalones damos enter y ahora sí vamos a mandarla a llamar dimensiones si ven hasta nos muestra en paréntesis ¿se acuerdan cómo lo hacíamos para ver qué tipo de elemento es type dimensiones vamos a enter y vean Python nos dice que este elemento o esta variable es de tipo tipo tuple ok hasta aquí vamos a dejar esto de tuples más adelante podemos ver un poco más pero ahorita más quiero que se vayan con la idea de que que existen los tuples y su función es que no se puedan modificar ok ahora lo que sigue es vamos a trabajar con los condicionales ¿qué condicional tenemos en Python? lo que tenemos es igual que en casi todos los demás lenguajes es el condicional if ¿qué es el condicional if? nos compara o compara si algo es verdadero o si es falso así de sencillo eso es todo lo que hace if no importa qué tan complicado ustedes vean algo es si algo es verdadero o si es falso claro que lo verdadero o falso puede ser un concepto muy complejo puede ser que si un elemento pertenece a una lista si hay una conexión si existe un usuario si ya se realizó un pago sin embargo el if lo que está comprobando es si algo es verdadero o si algo es falso aquí es donde entra algo importante en todos los lenguajes de programación lo cual es los las pruebas condicionales ¿cuáles tenemos en Python? vamos a manejar álbumes vamos a crear nuestra variable vamos a crear una variable x vamos a darle vamos a darle darle buenas prácticas en programación siempre creen sus variables con con nombres que ustedes entiendan ¿por qué? porque ustedes van a hacer los programas no sólo para ustedes sino para más programadores los van a compartir los van a editar otras personas y muchas veces ustedes mismos los que tienen un poco de experiencia en programación les ha pasado de seguro hacen un programa hoy abren ese mismo programa no hablemos un año dos años lo abren la siguiente semana o lo dejan lo hacen el viernes lo cierran y regresan el lunes y ven ciertas variables y ustedes dicen ¿de qué hablaba esa variable? entonces ¿por qué puse la variable x? ¿qué es la variable x? en cambio si ustedes ponen la variable edad bueno ya les da un poco más de idea si le pusieran edad y un bajo usuario o edad y un bajo alumno entonces tiene mucho más claridad no sólo para ustedes sino para las personas con las cuales trabajen entonces vamos a crear una variable edad les voy a poner mi edad unos hermosos 34 años ok entonces vamos a hacer nuestras primeras condicionales if if es tan sencillo como poner bueno la declaración es tan sencillo como poner if la condición a evaluar acuérdense que tiene dos valores puede ser true o false en python true y false van con mayúsculas la primera letra ¿verdad? no todas mayúsculas nada es la primera aquí en otra la vemos aquí van por qué vamos a ponerle condicional a lo mejor booleano booleano es igual a true si ven nos marca un error ¿por qué? porque no existe true para python si ustedes dejan true en minúscula está pensando que estamos exigenando una variable entonces esta declaración lo que le dice a python es la variable true que en este caso no existe porque no la hemos creado asígnasela a la variable booleano no booleano es solo con uno entonces ¿cómo corregimos esto? true va con mayúscula ¿cómo acordarse de eso? acuérdense lo que les comentaba hace rato las variables siempre empiezan en minúscula estas son estas razones por las cuales tienen que aprenderse eso las variables siempre empiezan en minúscula damos enter hay un error y vamos a ver qué tipo de variables boolean por este type booleano vamos a enter ¿qué nos dirá? es de tipo booleo o booleo aquí vamos regresemos a nuestro if entonces vamos a comparar la variable que creé de edad ¿cuál es la más sencilla? vamos a darle if edad es igual igual a 35 dos puntos 40 siempre que ponemos dos puntos y Python detecta que no hemos acabado nuestro condicional tenemos que orientarlo 1, 2, 3, 4 si edad es igual a 35 vamos a imprimir ya estás casi en los 40 ok vamos a montarlo listo ok no hizo nada ¿por qué no hizo nada? pues porque la condición no se cumple lo que hace Python es if le edad es igual a 35 lo cual es falso haz esto pero como la condición no se cumple simplemente Python se salta a lo siguiente aquí voy a hacer uso de Visual Studio porque va a ser más fácil verlo porque está complicado verlo allá y va a ser escribirlo mucho vamos a crearlo aquí edad es igual a 34 condicional if edad aquí acuérdense son dos signos de igual no se preocupen cuando lo estén practicando y se les olvida el primer signo las siguientes que lo hagan ya se va a acordar que son dos signos iguales que es la mejor manera de aprender yo aprendí como que un igual es como en matemáticas es cuando signas dos iguales es cuando comparas entonces vamos a decirle que si edad es igual a 34 vamos a ponerle print aún eres muy joven lo corremos si ven nos dice el resultado aún eres muy joven ¿qué es lo que está pasando aquí? tenemos una variable que tiene el valor de 34 empieza un condicional entonces Python se pregunta la variable edad es igual a 34 ¿sí? entonces imprimer es muy joven ok ¿qué otros tipos de condicionales tenemos? otro que tenemos es el que no es igual ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es si edad no es igual a 34 entonces haz lo que sigue entonces esto aquí es donde ya entra la lógica y los algoritmos si ven estamos negando una negación entonces si la negación es negativa quiere decir que es positiva es algo complejo no quiero que ahorita nos peleemos mucho con esta parte de la lógica nada más quiero que conozcan que es otro tipo de este mmm ay se fue el nombre de pruebas condicionales voy a dejar este para que los vean todos ok voy a copiar esto ven esa es otra magia que tienen los editores de texto o de código seleccionas algo y si quisieras hacer una copia de esto hay una manera muy larga que es control c damos enter nos damos más para abajo quitamos la indentación y control v y pegamos esos son demasiados pasos cuando estamos programando una manera más sencilla que tiene Visual Studio Code es seleccionamos lo que queremos duplicar presionamos la tecla alt presionamos sin soltar bueno presionamos alt más shift y la tecla hacia abajo que hace esto es hace una copia acuérdense seleccionamos lo que queremos copiar alt shift shift y sin soltar la tecla hacia abajo y hacemos una copia de todo lo que estaba seleccionado cuando estén programando siempre traten de buscar este tipo de comandos y que les ayudarán como no tienen una idea ¿qué pasa si ustedes quisieran subir todo esto? déjenme pongo un segundo para que vean la diferencia si dicen esto no debe estar aquí debe estar más arriba en lugar de agarrar cortar y pegar arriba lo que tiene Visual Studio es que si tenemos la tecla alt y nos desplazamos con la flecha hacia arriba o hacia abajo si ven se desplaza el texto que tenemos seleccionado eso también es muy útil cuando estén programando entonces vamos a hacerlo si edad es igual a 34 no eres muy joven después si edad no es 35 vamos a poner que no tienes no tienes 35 años acuérdense lo que está aquí únicamente lo que está haciendo Python es viendo si esto es verdad en este caso será verdad la variable edad es diferente a 35 sí entonces como esto es verdadero nos va a imprimir lo que sigue ¿qué otras variables bueno ¿qué otras condicionales tenemos? acuérdense control shift y para abajo y copiamos tenemos tenemos la condicional de mayor que entonces vamos a decirle que si edad es mayor que 35 obviamente tenemos la edad menor que si tenemos la edad mayor si la edad es mayor que 35 vamos a ponerle tienes más de 35 y si la edad es menos de 35 vamos a ponerle tienes menos de 35 vamos a correr esto entonces vean la primera nos dice aún eres muy joven ¿por qué? porque efectivamente se cumple la condición edad es exactamente igual que 34 después la siguiente se cumplirá ¿sí? ¿por qué? porque edad no es igual a 35 entonces sí se cumple después si vemos después solo se cumplió una la que dice tienes menos de 35 que en este caso es esta ok ¿por qué no se imprimió esta? pues resulta que esta condición no se cumplió porque Python pregunta ¿edad es mayor que 35? no entonces no imprime lo siguiente por ejemplo si pusiéramos 36 entonces en este caso ¿cuál se imprimiría? entonces imprimiría la que dice que no tienes 36 no tienes 35 porque efectivamente edad no es igual a 35 y ahora se imprime la que la opción que dice tienes más de 35 años perfecto ok y ya para terminar este video lo que sigue es un condicional bueno la siguiente parte del condicional que es else else ok ok voy a comentar todo esto vean lo sencillo que es comentar algo en Visual Studio utilizamos la tecla control y la tecla que ustedes usen en su teclado para escribir la llave que cierra ¿qué tecla es esa? la que imprime esa tecla en mi teclado es teclado que está configurado para Español de México entonces esa tecla está junto a la tecla Enter sin embargo en su teclado podría cambiar dependiendo que lenguaje estén utilizando ustedes para escribir entonces vean control y la tecla llave que cierra y todo se comenta ¿para qué sirven este tipo de bueno ¿para qué sirven hacer comentarios o comentar algo? ustedes corren el código esto se lo salta porque para Python esto es un comentario esto no es código más adelante vamos a ver ¿qué es eso? ok entonces tenemos que si la edad es menor que 35 entonces imprimimos que tenemos más de 35 años pero si no vamos a imprimir que tienes si ustedes no tienen menos de algo es probable que ustedes tengan más de algo tienes más de 35 si ven si lo ejecutamos entonces efectivamente tienes más de 35 ¿por qué? porque en este caso tenemos 36 ok ¿pero qué pasa si tenemos 35? nos seguirá diciendo tienes más de 35 ¿por qué pasa eso? porque este condicional lo que hace es primero se pregunta nuestra edad que es 35 es menor que 35 es decir ¿35 es menor que 35? no entonces para todos los demás casos imprime que tienes más de 35 ok pero existe un tercer caso ¿qué pasa si exactamente tenemos 35 años? entonces para ese una alternativa ponemos else if que en Python es el if aquí es una manera en la cual podemos poner otro condicional sin tener que crear todos de cero con él entonces aquí podemos poner otro entonces ponemos así edad es igual igual a 35 imprimimos tienes 35 años ok si ahora lo corremos y dejamos la variable como 35 ¿cuál sea el que se imprima? ¿tenemos menos de 35 o tenemos 35? vamos a correrlo si ven ahora ya nos dice tienes exactamente 35 años ok aquí se hace un poco un privilegio porque tenemos que estar evaluando o tenemos que estar cambiando la variable ¿qué pasa si queremos preguntar al usuario? queremos nosotros escribir nuestra edad ¿cómo hacemos eso? vamos a comentar eso para que no nos delate entonces lo que vamos a hacer ahora es edad es igual a es importante input y vamos a decirle dame tu edad ok ¿qué es lo que hace este método? lo que hace es que le va a preguntar al usuario mediante la consola que dé su edad nos va a mandar un mensaje que es dame tu edad un espacio nosotros podemos escribir nuestra edad y darle enter ¿cómo funciona esto? ok dame tu edad vamos a decirle que tenemos 34 años ups aquí falló algo ¿qué está fallando? acuérdense cuando tengo un error antes de espantarnos antes de decir esta mugre no sirve lo que tenemos que hacer es calmarnos y leer nuestro error lo que nos está diciendo es que tenemos un error en la línea 14 esa es la línea 14 y nos dice que aquí hay algo mal y nos dice que esta comparación no está soportada entre los métodos entre los tipos string y entero ¿qué dirá eso? al parecer lo que estamos haciendo es que estamos tratando de comparar un string con un entero ¿cómo podemos comprobar eso? vean aquí es donde viene la utilidad del comando que vimos que era type acuérdense aquí no podemos poner simplemente type y manda una variable ¿por qué? porque no estamos diciendo que lo imprima aquí tenemos que decirle que imprime el resultado así la metodas vamos a decir que tenemos 34 si ven antes del error ahora ya nos marca que este método o este comando lo que está regresándonos es un string es decir ahora se le está asignando a la variable edad un string ¿por qué pasa eso? bueno pues porque así funciona este comando la persona que lo escribió así lo hizo ok entonces ¿cómo corregimos esto? es muy sencillo existe una forma muy sencilla de hacerlo que es int edad listo así de sencillo se transforma una variable de tipo entero a string obviamente esto es igual a una variable se llama edad número si nosotros mandamos a llamar el método type y le mandamos add número vamos a ver qué nos dice no 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 esto ok la métoda 34 y vean la primera variable que estamos llamando que es edad si es de tipo string pero ahora estamos asignando el valor de edad que fue lo que nos da el usuario lo estamos convirtiendo en un entero y lo estamos asignando a la variable edad número ¿cómo sabemos eso? porque ahora cuando mandamos a llamar qué tipo de variable es nos está regresando que es un entero entonces podemos comentar esto esto no lo necesitamos esto no lo necesitamos y podemos simplemente dar aquí la nueva variable que es edad así lo corremos 24 listo ahora como pueden ver ya la comparación es correcta porque estamos comparando números contra números y está comparando el número 34 que nosotros le dimos contra la variable bueno contra el número 35 que es oye 34 es menor que 35 sí entonces imprime tienes menos de 35 años ok hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos no se preocupen el video va a seguir ustedes lo van a notar simplemente van a ver que el tiempo se mueve un poco más rápido perfecto pues sigamos después de una pequeña reflexión creo que esta es la peor manera que tenemos de enseñar algún lenguaje de programación no estamos llegando a ningún lado ya tenemos una hora de hecho dudo que alguien aguante tanto tiempo si yo ya me aburrí y yo lo estoy haciendo me imagino lo aburrido que deben estar ustedes entonces vean todo esto ha sido un larguísimo ejemplo que me tomó una hora bueno dos porque una fue de hacerlo y otra fue de bueno una hora fue de prepararlo una hora fue de hacerlo y más o menos una hora de meditarlo es la peor manera es la peor manera que existe de aprender un lenguaje de programación si ven ya tenemos una hora y no sabemos absolutamente nada sabemos que es una variable que es una lista y que son los if más o menos y explicado de manera pésima vimos for pero vaya quien podría ser un for en este momento entonces creo que este video se va a ir al cajón de los recuerdos lo voy a poner en una carpeta especial porque vaya ya lo hice ya me tomó tiempo y bueno si alguna vez alguien llega hasta aquí muchas gracias este si un día coincidimos le puedo invitar un café sin ningún problema pero bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy no sé si algún día salga la luz alguien lo vea pero si sí ahí coméntenme este Miguel me debes un café llegué hasta el minuto no sé en qué minuto vamos ya minuto bueno una hora doce minutos entonces vaya la verdad ya me aburrí de esto entonces si yo soy aburrido ustedes deben estar todavía más aburridos entonces hasta aquí digo este video y mejor voy a enseñarles una manera que me gusta más a mí enseñar que es quitar todo esto en los directamente ejemplos y con proyectos reales entonces hasta aquí dejamos hoy si llegaste hasta aquí vaya muchas gracias por escucharme de seguro si llegaste es porque no tenías ni idea de lo que era Python y te llevas un poco ya sabes que son listas de otras cosas pero créeme esto no es Python como tal entonces adiós voy a enseñarles todo que se lo que se es se que se se Gracias.